¡Vale! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Haciendo vueltas por aquí, ¿no? Con la bici, con la bici ¡Ah, cámara! ¡Está grabando esto! ¡Hola, amigo! ¡Saluda, saluda! ¡Poh! ¡Estoy moro! ¡Estoy moro! ¡Vale, grande! ¡Vale, grande! ¿Dónde vas? ¿En Montseñ ahora? No, iré por San Esteban Está suave, tío Porque vengo a full, eh. Vengo rápido ahí, a tope, eh ¡Fuerte, tío! ¡Esta bici es mucho dinero, eh! Mucho, mucho dinero Bastante. Esta bici es 2500, eh Ya, ya. Ya me lo han dicho. Este va en mucho pase Este va muy rápido Suspensión, eh. ¡No está lloviendo! ¡Corre, corre! Ya, ya. Voy rápido, que si no... ¿Dónde vives tú? En San Celón y yo. ¡Vuelta! Sí. ¡Vale, va, corre amigo, tío! Va, venga. ¿A que tú llegas al mate? Claro, yo llego al mate con las dos manos. ¡Aquí vamos! ¿Eh? ¡Alius! ¡Alius de los buenos, eh! ¡Venga, adeu! ¡Adius, buena suerte! ¡Vale! 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 ¡Vale!